hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un diseñito de la película de los minions como ven voy a comenzar con este esmalte amarillo y este celeste o azul de éxica y voy a utilizar esta plaquita que tiene todos estos diseñitos de faulas películas y aquí tengo ya levantada lo que es la imagen del mínimo y vamos a comenzar a rellenar a colorear esta sería en color plata y ahora voy a rellenar el centro del ojito en color blanco el pantaloncito lo voy a rellenar con pintura acrílica en color azul y a continuación vamos a colorear lo que es el minion de color amarillo claramente vamos a colorear lo de esta forma vamos rellenando todos los espacios muy poco relleno yo con pintura acrílica pero me gustó porque corre bastante bien entonces es más fácil corremos menos peligro de mover lo que es la imagen o dañarla pero si cuesta un poquito bastante que se seque entonces vamos a dejarlo secar bastante bastante rato y aquí hice una línea en color plata y ahora que bueno este otro lo había realizado fuera de cámara para no hacer el vídeo tan largo y ya está seco y lo voy a aplicar directamente a la uña y vean qué lindo se ve está todo coqueto ahora voy a aplicar lo que sería el otro que también ya pasó un rato y ya se secó y lo vamos a aplicar de esta manera aquí me costó un poquito parece que no se había secado del todo pero bueno ahí me la jugué y no no se dañó vamos a continuar ahora lo que sería el brillo para proteger nuestro diseño de este color amarillo tuve que aplicar tres capas porque es bastante bastante líquido me parece que tal vez si hubiera puesto una base blanca hubiera quedado mejor pero bueno en fin como ven que les parece este diseñito a mí me gustó mucho está bastante coqueto y espero que me comenten si les gustó besitos chao